hola hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien hoy les voy a compartir la receta de cómo hacer pan de muerto tiene un sabor bien rico este pan de muerto es un pan con sabor a lechera está bien suavecito bien esponjado y si es un poco laborioso hacerlo pero créanme que el resultado va a valer la pena así es que te invito a que veas este vídeo completo porque te explico a detalle lo que tienes que hacer para que tu pan te quede suavecito esponjado y con un sabor bien rico ya saben que yo siempre les comparto recetas probadas y comprobadas y espero que se animen a prepararlo para que disfruten con su familia en casa y especialmente para estos días que se acerca el día de muertos bueno pues te animes a preparar este rico y delicioso pan ya sea que lo prepares para tu familia o porque no también para venta bueno sin más que decir vamos con los ingredientes voy a estar utilizando 250 mililitros de leche evaporada y la vaya a llevar a entibiar una vez que ya está tibia le voy a agregar dos cucharadas de levadura seca una cucharada de azúcar voy a revolver muy bien y voy a dejarla reposar aproximadamente de 7 a 10 minutos mientras la levadura se está activando vamos a llevar a derretir una barra de mantequilla de 113 gramos y la vamos a llevar al microondas a que se derrita aquí como pueden ver la levadura ya se le formó una esponjita en la parte de arriba y quiere decir que nuestra levadura está bien para hacer nuestro pan sea tu levadura no se le forma esta esponjita no la utilices porque no te va a servir ahora en la mesa voy a estar agregando cuatro tazas de harina es harina todo uso harina de trigo también le voy a estar agregando tres cuartas partes de una lata de leche condensada o lechera como tú le conozcas voy a estarle agregando también cuatro cucharadas de leche en polvo esto es lo que le va a dar un sabor delicioso a nuestro pan así es que te sugiero que no omitas este ingrediente dos cucharadas de vainilla yo estoy utilizando mantequilla de vainilla porque tiene un sabor delicioso una pizca de canela aquí tengo lo de dos huevos a temperatura ambiente una yema también tengo la mantequilla que ya está derretida y pues por supuesto la levadura que ya está activa ahora voy a empezar a revolver un poco para empezar a agregar los demás ingredientes voy a estar empezando con el huevo y luego la yema y poco a poco voy a estar agregando la levadura la mantequilla la vamos a dejar al último y vamos a estar revolviendo muy bien este paso si gustas también lo puedes hacer en la batidora y pues sería menos cansado yo decidí hacerlo así a mano si lo haces así a mano aproximadamente vas a estar amasando de 30 a 40 minutos para que tu masa te quede muy bien y tu pan te quede bien esponjadito hacer pan es un poco laborioso requiere de mucha paciencia pero créeme que el resultado vale la pena al principio uno se desespera porque la masa está como muy chiclosa muy pegostiosa pero poco a poco se va a ir componiendo aquí como ven yo le estoy agregando la mantequilla derretida de poco en poco y ahora así aquí vamos a estar amase y amase vamos a agarrar nuestra masa como si estuviéramos tallando ropa en el lavadero la azotamos bastante nuestra masa en la mesa para que le entre bastante aire estos son los tips que siempre te comparto en las recetas de pan hay que azotar mucho nuestra masa para que le entre bastante aire y así nuestro pan nos quede bien suavecito y bien esponjadito créeme que esta receta de pan de muerto con sabor a lechera te va a encantar tiene un sabor delicioso solamente que hay que tener mucha paciencia si lo haces en la batidora pues te evitarás la fatiga de estar amasando tanto bueno aquí como ves ya no se pega la masa en mis manos ya mi la masa se ve bien brillosita y ahorita vamos a hacer la prueba para que sepas que tu masa está lista para que la dejes reposar y empezar a preparar tus panes voy a tomar una porción de masa y la voy a empezar a estirar y se me tiene que formar como una liga entonces esta telita se tiene que ver así bien bien estiradita si no se rompe quiere decir que nuestra masa está lista y pues en este caso así es la voy a bolear muy bien y la voy a poner en un contenedor la voy a cubrir muy bien con plástico y la voy a dejar reposar aproximadamente de 30 a 40 minutos o dependiendo el tiempo que tome para doblar o triplicar su volumen la mía tomó 30 minutos y vean este es el resultado ahora voy a sacar la masa de aquí del contenedor y le voy a sacar un poquito el aire voy a poner un poco de manteca en una charola y la voy a reservar ahora la masa la voy a dividir en porciones yo la dividí en seis porciones porque es la cantidad de panes que yo quiero sacar qué cantidad de pan de panes te van a salir bueno va a depender mucho del tamaño que tú los hagas los panes que yo hice son grandes ya van a ver cómo quedaron entonces aquí una vez que ya sacamos nuestras porciones de cada porción vamos a sacar otra parte más para reservar para los huesitos y para la bolita que lleva al centro nuestro pan entonces aquí para los huesitos tomamos una porción de masa como lo estás viendo aquí y con nuestros dedos vamos a bolear un poquito así en nuestra mesa para formar los huesitos no olvides revisar la cajita de información porque ahí te voy a estar dejando las cantidades y los ingredientes que estoy utilizando para esta receta también te dejo el enlace de otras recetas que tal vez te puedan interesar aquí como ves estoy boleando muy bien la masa estoy formando los huesitos y ahorita la voy a acomodar en la charola para que veas cómo es que vamos a poner los huesitos en nuestro pan ponemos nuestra bola de masa y vamos a ponernos un poco de manteca en los dedos y vamos a aplanar muy bien así como estás viendo aquí y ahora sí ponemos los huesitos y en el centro le vamos a presionar un poquito haciéndole como un hoyo como un hundimiento para que la bolita al momento que esté doblando nuestro pan su volumen no se vaya a botar y así hacemos con todo hasta terminar aquí ya tengo prácticamente los seis panes formados listos después de esto lo que hago es dejarlos reposar aproximadamente unos 20 minutos hasta que doblen su volumen precalentamos nuestro horno a 350 grados fahrenheit y los vamos a llevar a hornear de 18 a 22 minutos esto va a depender mucho de su horno los míos estuvieron exactamente en 20 minutos y vean este es el resultado ahora así calientitos cinco minutos después de que lo sacaron del horno les vamos a poner un poquito de mantequilla por la parte de arriba vean qué bonitos quedaron qué tono tan bonito tienen estos panes y el sabor bueno ni les cuento que están deliciosos aquí tengo mantequilla derretida y tengo un poco de azúcar vamos a barnizarlos muy bien con la mantequilla y les vamos a espolvorear azúcar y así es como le estamos dando este toque final a nuestros panes y si no les quisieras poner mantequilla y azúcar en el momento que los estás dejando reposar cuando ya formaste tus panes en ese momento les puedes barnizar con huevo y les espolvoreas a jonjolí y ahora sí los dejas que doblen su volumen y los metes a hornear y pues sería lo mismo nada más que no le agregarías ni azúcar ni mantequilla y mira este es el resultado así es como nos quedaron nuestros panes quiero que veas lo suavecito que está este pan y bueno el sabor ni te cuento créeme que tiene un sabor delicioso bien bien rico quedaron bien esponjaditos estos panes ojalá que te animes a prepararlo ya sea que los prepares para venta o simplemente para que disfrutes con tu familia en casa para estas festividades que se acercan de día de muertos para que acompañes con un chocolate un chocolatito caliente o con un cafecito con lo que tú gustes espero que la receta te haya gustado gracias por haber llegado al final de este vídeo cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo con otra receta más